Mercado Negro, el programa de radio de Ibero 90.9 con lo más selecto de la escena independiente nacional e hispana, nos presenta en su colaboración de febrero proyectos que se presentarán en el Festival Normal. Este es el top 3 de proyectos que te recomendamos para el Festival Normal. Número 3. Buscabulla. Buscabulla es el proyecto musical de Raquel Berrios y Luis Alfredo del Valle. Originarios de San Juan, Puerto Rico, se mudaron para residir en Brooklyn. Fuertemente influenciados por la música latina de época como la salsa, la música cubana y el rock argentino de los ochentas, el proyecto combina la instrumentación electrónica y la instrumentación en vivo, guiados por el productor Def Hines, alias Blood Orange. El EP debut del dueto fue lanzado por Kitsune a finales del 2014. Te hará bailar aunque estés sentado. Número 2. Diosque. Juan Román Diosque es el músico argentino que puede que a la primera te suene a pop ensoñado con algo de vaporcito tropical. Algo en él suena desajustado, un tanto triste. Por eso, escuchar a Diosque te quita la ansiedad, su música es la señal de que en la melancolía hay esperanza. Número 1. El Último Vecino. El pop te da alas, y más si bien en versión tecno ochentero como el proyecto de Gerard D'Alegre Doria, que en el 2013 causó revuelo en todos los blogs iberoamericanos y extranjeros gracias a un disco debut contundente, rotundo, aplastante lanzado por Domestika Records. Algo así como The Drums haciendo canciones de New Order o viceversa. No te lo pierdas. Escuchen estos proyectos y si van al Festival Normal no se los pierdan. Recuerden que se va a llevar a cabo el próximo 28 de febrero y primero de marzo aquí en la Ciudad de México. Ahora vamos a conocer al proyecto emergente del mes según Mercado Negro. Sotomayor es el proyecto de música electrónica latinoamericana de los hermanos Raúl y Paulina Sotomayor, música bailable que rescata ritmos andinos, de cumbia y que según ellos los trae a la modernidad con beats de bass. Su primer LP de Nombres Salvajes saldrá en marzo del 2015, publicado por el net label mexicano Tropic Oil. El disco se compone de 10 tracks originales y fue producido por Eddie Kistler, bajista de los líneas. La entrevista del mes en colaboración con Mercado Negro es con el chihuahuense Dromedarios Mágicos. Vamos a verla. Dromedarios Mágicos nace de mi imaginación y mi afán de hacer flyers muy bien. Muy chafas en programas gratis en internet. Porque yo antes tenía una banda de covers de pop y siempre se hacía flyers muy chafas. Y usábamos acá fotos de bebés o Paquita la del Barre y cosas así. Y un día estaba viendo así como dromedarios. Mucha gente no sabe, pero un dromedario es un camello. Es como un camello, pero solo tiene una sola joroba. Son compillas, son parientes. Y pues eso nació de estar haciendo un flyersillo con un dromedario y cofas mágicas y así. Lo guardé y un día me empecé a componer y estos dromedarios mágicos. En sí es, yo lo denomino como pop folk para la gente. Pero pues hasta puede ser bedroom folk porque pues todo nace en mi cuarto. Pues empecé como en julio. Mi primera tocada fue en julio del año pasado. Y mi primera EP salió en noviembre. Así que pues empezó esto muy rápido. Empecé a tocar allá en Chihuahua. Y ahora pues ahí ando con el proyecto. Y estúpida el cambio de tocar pop a tocar esto. Aunque técnicamente habla timpop. O sea, sigue tocando la guitarra y cosas así. Pero ahora ya solo y abandonado. Lo que más me gusta de hacer música es de que algún día podré ver a David Guerra. Y nos vamos a ir de pari juntos. Creo que la reacción de la gente. La reacción de la gente es lo que más me agrada. Verlo simplemente así como una sonrisa. O hasta habido lágrimas en toquines míos. Porque toco ruedas así muy superemos. Y no sé, la reacción de la gente es lo que más me gusta. Conocer gente, que es muy chido también. Y salir, salir de la ciudad. Para mí la fama es visitar una playa y comerte una hamburguesera en McDonald's. Aunque no haya McDonald's en la playa. Para mí sois. Por último, Mercado Negro nos presenta el video estelar de este fin de semana. Que en esta ocasión es Tormento de Mon Laferte. Si quieren saber más acerca de esta u otras propuestas que ha presentado Mercado Negro, los invitamos a que chequen su blog en ibero99.fm. Y también no olviden sintonizar el programa todos los lunes a las 10 de la noche por Ibero 90.9. Ahora sí, vamos a ver el video. Mi amor fue sincero, te quise de verdad. A pesar de tu silencio, te quise más. Un beso en el metro fue todo tan violento. A veces tan frenético, me desespero. Yo presiento que tú volverás. Mi argumento, yo sé que jamás nadie más te amará como te pude amar. Nadie más te puede aguantar como yo, como yo. No me grites por favor, de nuevo hueles a licor. De mi cuerpo yo quisiera borrar tus besos. Fue todo en febrero, fue un romance sin dinero. Tu sexo tan poético como tus celos. Yo presiento que tú volverás. Mi argumento, yo sé que jamás nadie más te amará como te pude amar. Nadie más te puede aguantar como yo, como yo. Oh mi amor, nadie más te puede aguantar como yo. Te amará Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo, como yo Como te pude amar Como te pude amar ?